Música Ha podido concitar el favor del pueblo y ahora quiere que se le reserve Que no dice la propia constitución que el pueblo es que delega todo el derecho para el poder del pueblo Y ahora quiere que se le reserve Que no dice la propia constitución que el pueblo es que delega todo el derecho para el discurso Que habla mucho, lo trae a los hombres de San Juan Que no lo teman compañeros del partido que si pueden Que no dice la propia constitución que el pueblo es que delega todo el derecho para el presidente de Leonel Que no soporta Música 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 Música